La plazoleta Italia es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla están mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM. Me han peinado en el Centro Integral de Belleza María Ide y cuida mi salud visual estilosóptica. Como siempre, un agradecimiento muy especial a los señores auspiciantes y por supuesto a ustedes que están del otro lado de la pantalla. La primera nota, conversamos con la doctora Soraya Narváez. Vamos a contarle esta semana que tenemos novedades, que estamos muy contentos porque hemos incorporado una línea de productos nuevos como complemento para el tratamiento de recuperación capilar. Empecemos a hablar. Estos productos en realidad son productos que han descubierto científicos argentinos, científicos del CONICET, han descubierto un producto en base a un extracto de café y a un árbol, Jarilla, se llama autóctono de la Argentina, en donde, bueno, estos extractos lo que producen es el crecimiento capilar. Es un extracto natural que se utiliza para la recuperación capilar, va a estimular la fase folicular de crecimiento. Entonces viene la línea con shampoo, viene la loción y viene la crema de enjuague o el acondicionador. Además de esto viene un producto para la ceborrea, para la caspa, pero además este producto también tiene una línea que es para el crecimiento de las pestañas y de las cejas. Nosotros venimos utilizando la TIS, que es un producto norteamericano, pero es un fármaco, es una droga que funciona realmente muy bien para estimular también esta fase de crecimiento de las pestañas en donde hay bulbo y esta pestaña se vuelve más gruesa, más oscura y mayor población, pero este producto es un producto que al ser nacional tiene menos costo, es un producto que funciona muy bien, es un producto que es natural para los pacientes que son alérgicos, así que crecimiento de pestañas y de las cejas, en pacientes que, bueno, por ahí las pacientes que se han depilado y perdieron las cejas y si les queda bulbo todavía, pacientes posquimioterapia, también son pacientes candidatos a utilizar este tratamiento, o por qué no si queremos tener cejas más gruesas, más pobladas, igual que las pestañas, que en realidad marcan la mirada y nos dejan mucho más bellos. Entonces venir a la consulta que es sin cargo y sacarse todas las dudas. Venir a la consulta que tenemos muchísimos tratamientos para ofrecer y bueno, incorporando productos también que van a sumar para que puedas verte bien.